Bueno, pues me piden una idea y he pensado que voy a coger mi libreta, Moleskine, burgués, Moleskine, y nada, voy a mirar un poco, no son ideas, te digo, no son ideas que quizá expliquen el Ultra Show, pero son cosas que tengo aquí apuntadas, como comprar cieno en el supermercado, que se venda cieno, cieno, fango de ciénaga, el cieno y hay unas bolsas tipo mozzarella, el cieno está, es una bola de cieno en agua, en agua limpia, la bola de cieno y el agua limpia, limpia, no sé, voy a comprar cieno, voy a bajar a comprar cieno, voy a bajar un momento que necesito el cieno. Reírse del supermercado, estas fueron seguidas porque las dos ocurren en el supermercado. Reírse de algo que no tiene rostro, es como señalar hacia los estantes y reírse, reírse del supermercado, reírse de la gasolinera, reírse de grandes estructuras que no absorben, no son risibles en el fondo. Luego aquí hay una cosa sobre un segurata del Burger King en Barcelona, un texto que hace, pero es demasiado concreto, un ladrón que te pega, te pega en la planta baja, parece que sea un lugar del cuerpo, pero no, te pega en tu casa, tienes la casa de dos pisos, el ladrón entra, tú lo sorprendes en el vestíbulo, tío te pega, te deja como medio tubuleta y tú ves que en vez de huir de la casa, sube hacia el piso de arriba, ese es el tema, te pega y se mete más adentro y tienes que seguir a ver, a ver qué haces, esta mierda de no, me pegó y se fue, no, no, me pegó y se metió para adentro de la madriera, hijo de puta, ahora sigue el juego. Aquí está, míralo, ves que tú estás medio jodido y aquí él sube para arriba, como hay más juego todavía y sonríe, como no se ha acabado, no se ha acabado. Un señor que nos puso, se llama Piqué como el jugador del Barça, nos puso un no sé qué, fibra óptica, nos hizo unos planos y los planos que hizo eran muy complejos para explicarnos cómo funcionaba, se lo explica a unos ancianos y aquí hay como una pajarita y todo, bueno hay como un cubo con cables, bueno, son planos que te hace el vendedor, el comerciado de Movistar y que no entiendes, en fin. Saber y ganar, tras un año concursando lo eliminan por una trampilla, es mezclar lo de ya hora caigo, el concurso ese con saber y ganar, es un tío que lleva igual seis meses concursando, se equivoca y tal y ni se despiden de él, hace muy feo. Prueba con esto ya, ya está.